Buenos días, saludos. Con suerte. Bueno. Sí, señora. Ah, mire, licenciado, yo tengo una pregunta. Es respecto a un cuñado que hace alrededor de 20 años, él tuvo un accidente, o sea, iba, bueno, él provocó más bien un accidente, él iba manejando, pues, borracho. Sí. Chocó, y a las personas que chocó, uno de los señores eran mayores de edad, uno de ellos creo que se le amputaron dos dedos de su mano. Sí. Entonces, estuvo detenido algún tiempo en la prisión de Jackson acá en California, cerca de, bueno, en Jackson. Entonces, después lo trasladaron a otra prisión y de ahí lo deportaron. Entonces, él quiere arreglar por medio de una hija su situación migratoria, pero ¿qué le afecta el que él haya estado bajo la influencia del arco de haber tenido ese accidente? Bueno, la cosa que, ¿qué tipo de castigo le dieron? Porque usted usó la palabra prisión. Sí, él fue a la prisión, ¿correcto? No a la cárcel, a la prisión, ¿correcto? Ah, bueno, más bien, no estoy confundida, quizás, no sé si exactamente, ¿para qué le voy a decir? Yo lo que sí sé es que sí duró en una, bueno, detenido, pues, yo digo cárcel porque México no está acostumbrado a decir así cárcel o prisión, pero no sé específicamente cuál es la diferencia de una de las dos. Bueno, la prisión es la del Estado, es la grande, es la prisión, es donde una persona recibe una sentencia de más de un año. Porque la cárcel es la local, la cárcel del condado. ¿Cuánto estuvo en la cárcel? Hace una gran diferencia. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Bueno, en la cárcel del condado estuvo algunos menos de tres meses, yo creo, y después ya de ahí lo trasladaron a una más grande. Y ahí estuvo más de un año. Ok, ok. Si él fue mandado a la prisión y se escucha como que si él fue mandado a la prisión, eso va a estar en su registro para siempre. Eso es algo que no se puede limpiar para él. No hay nada, del punto de vista penal de un abogado criminalista, del punto de vista de un abogado criminalista, no hay nada que se puede hacer porque cuando una persona ha ido a la prisión estatal, la persona no califica para hacer una limpieza de la convicción penal. Y si él no es ciudadano de los Estados Unidos o si no puede establecer que vivía legalmente en California, ni pudiera aplicar para un perdón del gobernador del estado. So, no hay, del punto de vista criminal, no hay ninguna opción para él. Posiblemente un abogado de migración le puede decir otra cosa, pero de punto de vista de un abogado criminalista, no. Él no califica para una limpieza ni para un perdón. Ah, ok. Esa era mi pregunta básicamente porque yo había escuchado respecto, como dice usted, a lo que es la limpieza, ¿verdad? Pero así haya estado, solamente que haya sido menos de un año, tenía más posibilidades de que si pudiera. Correcto. Si él hubiera ido a la cárcel local. Local, no más. Y solo a la cárcel local él pudiera haber hecho una limpieza de su convicción penal para que en el futuro no le afecte por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo, vivienda, todas esas cosas. Pero cuando una persona va a la prisión estatal, no calificar para una limpieza. Y si no puede establecer que no ha vivido aquí legalmente en los Estados Unidos, tampoco no puede aplicar para un perdón del gobernador. Ok. Está muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ten buen día, señora. Igualmente, les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.